Ahí están, sentaditos, mirando. Lo que yo les digo, con los mismos ojos que tienen ustedes, con el mismo conocimiento de la medicina que van a tener ustedes cuando se gradúen. Nadie hizo una materia como reconocer enfermedades raras. Muy bien, describen eso y los del Jackson Memorial de Miami mandan una protesta, o sea, protesta amistosa. Y dicen, no, pero si nosotros vimos de esos 50. Bueno, no importa, macho. Los primeros que lo escribimos vimos nosotros. Entonces, ¿cómo se llaman los del Jackson Memorial que vieron 50? No sé. Nadie sabe y están perdidos. ¿Cómo se llama? El primero que dijo, la enfermedad está ahí, está, es Owen Witte. O sea, no solamente ver, sino tener la confianza en sí mismo de que lo que está viendo es diferente. Como hemos dicho otras veces, yo no soy del tamaño de mi aldea, soy del tamaño de lo que veo. Bueno, pasa un poco el tiempo y se va elucidando poco a poco que la enfermedad afectaba a las 4 H. Homosexuales, hemofílicos, haitianos y los que se drogan con heroína. O sea, era la enfermedad afectaba a las 4 H. Ni se hablaba de un virus, ni se hablaba de nada, solamente se sabía que había una definición por las características de quienes la contraían. La enfermedad se va elucidando que tienen que haber empezado en África, tienen que haber empezado en el Congo, tiene que haber empezado y después se van viendo cómo fue la transmisión, cómo es que un virus que afectaba, que se va encontrando, que es común o endémico de los monos, de una fracción de muchas familias de monos, pegó el salto en 1980 y se apareció acá en Estados Unidos. Y acá está la parte política o social de la medicina. El Congo era una colonia belga, se hablaba francés, se declara independiente en el 62-63, los belgas se van, se llevan todo, y la nueva administración congolesa tiene que hacerse frente, hacerse responsable de llevar el Estado adelante, de tener empleados públicos, tener ministros en el ministerio, en el correo, en fin, gente que no había gente preparada para eso. Entonces buscan gente que hable francés, que esté educada, y que obviamente que el aspecto físico sea como el del resto de la población, que parezcan africanos. Africanos que hablan francés y que tienen buen nivel de educación, en ese momento eran los haitianos, de Haití. Duvalier recién empezaba, tenían un buen nivel de educación, no se olviden que Haití fue el primer país de América que se declaró independiente, Haití fue el primer país de América que abolió la esclavitud, y si bien luego fue destrozado por la dictadura cruel de la familia Duvalier, y no pudieron salir del embrollo, en los años 60, era un país americano avanzado. Entonces gran cantidad de haitianos se van a vivir al Congo a trabajar en la administración. Se supone que alrededor del año 1950, por ahí, no antes, 50, algún cazador o algún congolés ahí, agarró a un mono, lo despellejó para comerlo, el mono estaría infectado, se habría cortado la mano, o sea, vean todos los habría, habría, y fue el primer individuo que contrajo la enfermedad. Después él habrá ido para la ciudad, habrá tenido quizás sexo, porque no se piensa en transfusión ni en usos de heroína, una relación sexual con alguien. También pasó, pasó al poco tiempo, en Kingasha, en la capital del Congo, empezó a haber una gran cantidad de gente que estaba infectada con el virus de lo que hoy llamamos el virus de SIDA, el HIV-1. La, algunos de los haitianos, ya sea por transfusión de sangre o por relación sexual, contrajo ese virus. Después se volvieron para Haití, y así el virus cruzó la, cruzó el océano. Estudios retrospectivos empiezan a encontrar que los primeros gentes en África, la primera gente en África que fue positiva para el SIDA, era una cirujana danesa, una monja francesa, y un marinero noruego. Obviamente el marinero falleció al poco tiempo, obviamente no, el marinero falleció al poco tiempo, la cirujana danesa falleció en el mismo Congo, y la monja volvió a Francia o a Bélgica, pero ninguno de ellos mantuvieron relaciones sexuales con alguien más, ni donaron sangre. O sea, quedó contenida la enfermedad en ellos. Con los haitianos, ellos vuelven, llegan a este país, empieza a haber pobreza en el Haití, la economía haitiana cae, y se convierte Haití en un tiempo, a principios de los años 70, a mediados de los años 70, Haití se vuelve el paraíso sexual para las actividades ocultas, espontáneas y rápidas, para darle algún nombre. Muchos americanos viajan, y digo americanos, o sea, de Estados Unidos, no de México, viajan desde la Florida, desde Carolina, desde Nueva York, 3, 4 horas, y traen la enfermedad masivamente para el continente. A su vez, algunos haitianos venden la sangre. Haití era, en un tiempo, como era un tiempo Nicaragua, con la familia Somoza, vendían sangre a los Estados Unidos, y, pero, en Nicaragua no era endémica, pero entonces, en ese momento, la venta de sangre era más, era una forma de la gente pobre de conseguir algunos vineritos. Mucha de esa sangre va infectada, y por eso es que el Jackson Memorial, que está en Florida, creo que está en Miami, por ahí, tenían 50 casos, y cuando acá, en California, en el otro océano, teníamos 4 o 5. Después, claro, la actividad, o la concentración de la población homosexual se hace en San Francisco, porque San Francisco tenía leyes muy tolerantes, y daba la bienvenida sin discriminación a esta mucha gente, cosa que es maravilloso. Y eso lleva a que poco a poco empezó a haber más concentración de gente con la enfermedad en San Francisco, después en Nueva York, y por la experiencia en Haití. Y entonces, fíjense ahí como, en el momento que las personas le ponen las 4 H, personas inteligentes, no aplicaron el modus tollens, o el modus ponens. Dijeron, dijeron, si eres haitiano, tienes SIDA. afirmaban el consecuente en vez de afirmar el antecedente. Se empieza a buscar cuál es el origen de la enfermedad. Y en ese momento, de lo que se sabía, era que era un virus, que como virus tenía una un origen en el mono. En el y que era por el Congo, por ahí. Que no era en Malawi, no era en Mali, no era en Tanzania. El Congo, virus, mono. La vacuna contra la polio, ustedes se vacunan contra la polio en Nicaragua, ¿no? Obligatoria, ¿verdad? Sí, bueno. Es obligatorio. Sí, obligatorio, sí, gracias a Dios que es obligatorio. La vacuna que ustedes reciben, la que me dieron a mí, la que yo le paso a mis hijos, eso es un virus tamizado en el mono. Es decir, gracias al mono tenemos vacuna. Ese virus tamizado que tenemos con el con la sabina oral o el virus muerto con la sal, son virus que son criados en monos. No hay proceso químico de crear la vacuna contra la polio. o no había que se encuentran ahora que se hace de manera distinta que me avisan y lo corregimos. Entonces, en ese momento había un grupo de investigadores polacos que estaban trabajando en el proceso de crear una vacuna contra la polio que luego fue la vacuna sal, o sea, de la inyectable. hacían el tamizado del virus por los monos y inocularon originalmente a la población nativa. Algunos de esos nativos tuvieron sida, otros no. Pero entonces saltó enseguida la población o la comunidad médica diciendo ajá, ahí está el origen del sida. Hasta que un gran biólogo y epidemiólogo Hamilton se llama él, dice no, hagamos bien el modus ponens. Digamos, demostremos que el mono es el que el mono este específico es el responsable del sida. no vayamos para atrás. Le dieron vacuna, la vacuna vino del mono, tuvo sida, es el mono, o es la vacuna. Y lo que él creó es divertido leerlo, pero no lo vamos a poner, cómo juntar materia fecal de casi todos los monos de esa subraza en el con, y el modus ponens de él fue virus en las heces, si tiene el hb1 en las heces, es la fuente de la infección. Afirma el antecedente, virus en las heces, es la fuente de la infección. Bueno, no encontraron virus en las heces. Por el simple paso, o sea, toda esta famosa historieta con el modus ponens o el modus tonens que te parece tan tan tonta, es más, es tonta, es tristemente tonta, por eso no la usan, ¿no? Si fuera difícilmente, entonces uno diría, no, es difícil, debe ser cierto. Por no haber usado esa cosa tan tristemente tonta, bueno, Hamilton falleció, falleció por una enfermedad digestiva, una hemorragia digestiva, si no le hubieran dado el premio Nobel, él demostró usando ese en sus escritos, él pone, si virus en ese, entonces infección, si virus en ese, infección, no virus en ese, de no infección, hizo así el cuadrito con flechitas, cuando diseñaron el experimento, entonces quedó y poco a poco se fue viendo que este quizás es la explicación esta que les acabo de dar. En 1983, y por ahí está en uno de los PDFs, un médico que hoy es mundialmente este conocido, pero en ese momento era así como van a ser ustedes en un par de años, era un interno en un hospital, se llama Peter Piot, y este Peter Piot es el jefe del laboratorio, el jefe de la escuela de medicina tropical, es uno de los que trabaja más en 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 pero el gran salto a a la fama y al prestigio Peter Piot lo hizo dos o tres años más viejo que ustedes ahora lo hizo como interno y otra vez esto es tal cual se los digo esto no es un invento nada o sea no lo estoy haciendo más rosa para que parezca verdadero otra vez vamos a la parte política el Congo era una colonia belga los belgas ricos los belgas con con dinero cuando se enfermaban los los belgas los congoleses con dinero aún cuando ya era un país independiente cuando se enfermaban se iban a Bélgica como hacemos en los países nuestros un nicaragüense y si digo algo que no sea propio ahí me lo me lo dicen y me hacen no no pero un nicaragüense con suficiente dinero se enferma se va para Miami mexicanos lo mismo argentinos se van para Francia no sé por qué pero bueno peter piote era médico en un hospital en Antwerp era médico era interno o sea como van a hacer ustedes en un par de años dos años tres años era interno estaba ahí y que empieza a ver le mandan a hacer las historias clínicas de la gente que viene de el Congo con lo que vea y él ve que esa enfermedad que no tiene nombre que es neumocitis carini o sea una neumonía rara que es muy rara que la gente flaco con manchas en la piel que es una enfermedad que él había oído que por ahí había que encuentra que no sabe qué la tienen tienen mujeres empieza a ver mujeres con esa enfermedad que hace se junta con otro y escriben un artículo y lo mandan al New England Journal of Medicine la revista más prestigiosa hoy en día de la medicina lo mandan ahí al New England Journal of Medicine y lo que Piot hizo lo podía haber hecho un odontólogo lo podía haber hecho un psicólogo una enfermera un antropólogo cualquiera que ve una manifestación física de algo raro lo hubiera visto entonces Piot manda ese artículo al New England y el New England se lo rechaza le dice no es cierto y ahí está famoso está en los libros de historias de la medicina la carta de rechazo del artículo a Piot se lo rechaza no es cierto y le dicen ¿por qué no es cierto? no porque esta enfermedad no afecta a mujeres o sea otra vez ellos hacen la falacia de el modus pone en vez de este es decir sexo que pasa enfermedad enfermedad por lo tanto pasa por el sexo fueron para la inversa y dedujeron que no que no era cierto que no podía haber transmisión de varón a mujer o de mujer para este varón en este caso y esto en el año 1983 o sea hace 33 años que en la historia universal es ayer no es Semmelweis en Viena no ayer ya había entonces fíjense ahí como el sistema de pensamiento crítico que es tan sencillo falló pero rotundamente groseramente en 30 años atrás y la entonces ¿qué es lo que pasa el tiempo? hay un actor que no lo voy a mencionar porque son todos jóvenes que ni lo conocen actor de acá de Estados Unidos actor de la de la de la televisión tenía una serie de televisión ahí la esposa de él contrae sida por transfusión de sangre en ese momento no había todavía pruebas para saber si la sangre está contaminada o no y se prohibía los únicos que no podían dar sangre eran los homosexuales idea absurda pero bueno esta señora tiene sida se enferma pero en el momento hasta que se enferma hasta que se manifiesta su enfermedad con el actor tienen un hijo madre e hijo fallece mueren de sida él da dinero a la universidad para que se investigue esa enfermedad que mató a su esposa y mató al más joven de sus hijos a raíz de eso el hombre tiene más o menos paso libre por la universidad camina por el hospital que ahora acá estamos en el hospital nuevo es en el hospital enfrente camina muchas veces por los pasillos va viene lo ven 80.000 médicos más o menos o 80.000 veces porque iba todos los días para saludar para firmar el cheque para enterarse un poquito y como fue uno de los más generosos que hubo al principio entonces se lo se le abrían bien las puertas y se habla muy bien del hombre él nunca fue abusivo nunca siempre fue amable camina 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 dos tres años después y a ver y se cruza con un médico mayor que todos ustedes pero con la misma que no es excusa o que no es justificación y ese médico que se llama Richard Stim lo para y que le dice tiene alguna idea y que le que le pregunta a Paul Michael Glaser tres años después después de la muerte de la esposa doctor yo ya saber esta respuesta pero a ver quien se anima ahí quien es el genio de la a ver que dice me imagino doctor que le preguntó que cual era el fin o el objetivo por el cual caminaba todos los días o siempre por el hospital ese es uno pero porque otro que le dice bien así bruto lo bruto que es lo más bruto que le dice lo más bruto que le dice por qué no te has muerto cómo es que no estás muerto hombre le dice hombre has tenido sexo con una mujer que tenía 500 millones de este virus en la sangre tuviste un hijo por lo tanto tuvieron sexo sin condón no y no te has muerto cómo es esto el hijo era tuyo si el hijo era mío claro claro que era mío el hijo bueno si no te has muerto entonces ahí lo agarran a este Paul Michael S se lo traen enseguida y esto es así como se lo cuento se lo traen y le empiezan a hacer análisis de sangre y no solamente que no tenía cero infección sino que tiene un tipo de linfocito T que lo empiezan a testear ya se conocía el virus ya Gallo había hecho Gallo y Montañera habían hecho las pruebas agarran la sangre de Paul Michael Leser les meten virus en los Petri Dish y las células T como si le echaran agua nada cero otra vez fíjense la por tercera vez les este muestro que uno de los más grandes descubrimientos que han habido en la epidemiología o en la medicina de los últimos 30 años fue observación clínica ojos abiertos nada más pero bueno entonces dicen con Paul Michael dice bueno ahora como probamos que esto es cierto que esto es así que no el que este individuo no es un error único de la historia entonces dice bueno buscamos a una vamos a la África donde la cosa es endémica donde la enfermedad es realmente endémica más que en Estados Unidos donde las leyes de yo no lo llamaría promiscuidad pero digamos donde las leyes de las relaciones sexuales libres entre varones siete mujeres son menos punitivas y veamos qué pasa con la con la gente que tiene esta enfermedad o no la tiene entonces van y trabajan en las segundas heroínas las heroínas no reconocidas de la historia de la medicina contemporánea que son las prostitutas de Uganda van a las señoras de Uganda y les dicen bueno muéstrame en la aldea o en la población con quien has tenido sexo en los últimos cinco años y las señoras dicen con este fulano mengano mengano y mengano y perengano que está muerto y mengano que está infectado o sea estas señoras tuvieron relaciones con hombres que tenían el sida o que estaban infectados o que están infectados o que se murieron y algunas de ellas no lo no lo contraían algunas de ellas pobrecitas sí fallecieron con el sida como sus pacientes pero algunas de ellas no las te contrayeron le sacan sangre a estas este señoras le echan ahí los 500 millones de este virus ahí al frasquito con sangre y los linfocitos T de esta señora como el de Paul Michael Glaser nada como si no como si les lavaran con agua y entonces también como estas señoras muchas eran mamás también empiezan a ver a los hijos ven a los hijos y los hijos de algunas están sanas otros no están sanas no están sanos los niños pero entonces esperan que se embaracen y estudian la placenta de las señoras estudian la placenta y ahí ven y y de ahí viene la la abolición hoy en día en una sociedad con adecuada servicios médicos no hay transmisión placentaria de madre a hijo del virus de sida que se evita con medicinas a cierto tiempo y todo eso gracias a las señoras de Uganda y todo eso gracias al doctor Stinn que lo paró a a Paul Michael Lacer y le dijo hombre cómo no te has muerto hace tres años tú has tenido sexo con una mujer tenías que estar flaco tenías que tener capos y neumocitis carini tenías que estar hecho un desecho a lo que voy con esto y termino pronto creo ya es que la eh las situaciones tal que la observación clínica el mirar el el ver la compañera que va a ser odontóloga y no hay diferencia entre la mucosa oral con la mucosa gástrica lo lo que se ve es lo es lo que se ve es decir hay manifestaciones clínicas físicas que luego sí que ya vienen después los los gringos con los millones con el ni con el microscopio electrónico con lo que quieran no es decir el doctor piot yo lo tuve el gusto de saludarlo ahí él tú lo pones frente a un microscopio electrónico y no sabe dónde poner el ojo dónde poner la oreja o sea no 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 hay que la otra vez que lo he dicho ya 30 veces desde en el Berta Calderón en el Lenín Fonseca en los consultorios donde van a estar ustedes en Estelí en León ahí están las los los casos clínicos que lo que ustedes van a ayudar al mundo a entenderlos lo interesante con el con el con el SIDA también otra vez estamos esta es la teoría vigente ahora es la teoría de el mono que viene que infecta al cazador furtivo o no y el cazador llega a este Kingasha y llega a los de Haití es una teoría posible si ustedes hacen el modus tollen y el modus ponen de esa van a ver que sí que este pega bien pega engancha pero así todo hay ciertos espacios perdidos espacios perdidos uno es en 1959 hubo el primer caso en Estados Unidos de neumocistis carini y se piensa que que fue el primer caso de SIDA en Estados Unidos del año 1959 que es antes del retorno de la migración haitiana el segundo antiguo caso en Estados Unidos es del año 1969 un muchachito de 16 años que sí era homosexual activo la el muchachito de 16 años que tenía la fallece de una combinación rara de enfermedades linfáticas y inmunodepresión ¿cómo sabemos que él fallece de enfermedades de una serie de enfermedades linfáticas raras y de inmunodepresión ¿por qué lo sabemos eso? es la pregunta de ustedes ¿quién se anima? a ver ahí está ¿cómo sabemos que falleció con esas enfermedades? ¿cómo lo sabemos? ¿cómo sabemos? ¿cómo lo es adelante que se anime ¿cómo lo sabemos? adelante Bueno, ya una vez que un paciente fallece se puede realizar una autopsia y cuando está vivo en base a los síntomas y signos que presenta Sí, pero ¿cómo lo sé yo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos eso? Lo sabemos porque lo publicaron porque los tres médicos que vieron eso dijeron qué cosa tan interesante y lo publicaron y ¿saben qué dice el último párrafo de ese artículo? El último párrafo de ese artículo dice no tenemos ni idea de por qué pasa esto A lo que voy es a esto Yo soy del tamaño de lo que veo no del tamaño de mi aldea Si ustedes ven algo que les llama la atención un caso que es raro y lo presentan honestamente publiquenlo hombre, publiquenlo Es un artículo del año 64 65 Ahí está perdido, atrás Pero después cuando se empieza a trabajar más en el SIDA unos investigadores de la NIA dicen mira acá hay un artículo que dice de este muchachito se van al hospital en San Luis Missouri y buscan en los tejidos patológicos y sí, los tipos habían guardado los nódulos linfáticos esperando que alguna vez alguno elucide el problema ¡Pum! HIV positivo O sea, tenemos esa historia de una persona del año 69 que lo único que era era homosexual activo o sea, tenía pero nunca se había movido nunca se había trasladado aparentemente nunca había tenido alguna relación fuera con gente de su comunidad y bueno todavía no se no se entiende cómo es que el contrajo de esa enfermedad pero el mensaje acá es este que la observación clínica interesante ustedes la publican y la mandan y no tienen que tener todos los cabos atados todas las explicaciones perfectas redondas las tienen abiertas lo mismo que Owen Witte cuando hizo cuando vio a los cinco marineros otra vez digo no los vio a los cinco juntitos sentaditos juntos en la en la sala de espera sino que los vio fue viendo alrededor de cuatro meses y también su comunicación que es una comunicación aburrida paciente uno tiene paciente dos tiene paciente tres tiene y al final dice no sabemos por qué pasa esto pero pasa esto yo lo veo Peter Piot cuando manda el artículo de las mujeres que ve también dice no sabemos por qué por qué pasa esto entonces el mensaje principal de hoy vamos a ver en la semana que viene vamos a hacer un gran resumen de cómo publicar y cómo leer un artículo médico pero sobre todo cómo este publicar un artículo médico y ustedes tienen mire yo si si me dan cinco córdobas por cada artículo que les puedo encontrar ahí cuando voy yo me vuelvo millonario de el volumen de evidencia clínica que ustedes tienen en su país es inmenso creo haberlo dicho en la primera clase que los de los de Alemania los alumnos o los compañeros estudiantes de medicina alemanes o norteamericanos de otros que los visitan ustedes tienen mucho de esos que los visitan no es cierto no vienen a ver Managua el volcán o a aprender castellano vienen a ver enfermos vienen a ver gente con enfermedades y eso lo ven ustedes todos los días y a lo único que tienen que poner de lo que hemos compartido estos días es el modus polens y el este modus tolens si los médicos que llamaron a esto cuatro H hubieran hecho el modus polens y el modus tolens le hubieran ahorrado un dolor inmenso a los haitianos a los hemofílicos a los homosexuales y a los usadores de heroína y hubieran prestado atención a las a las mujeres también en todo caso alguna pregunta hasta ahora y un recorden ¿no? sí ¿cómo está? mi nombre es Sofía con gusto gracias Sofía yo yo